ok oh oh si y ahora solo dos ok si ok ok ahora quien y quien? cuáles son los nudos que agregaste? estos como se llaman? sharegirl maxty some of the diggers dragonoids y megalono cual es tu mas favorito? mmm lo que es mi favorito es maxty? vamos a meterlo espera maxty no se que ok este es el dorador vamos a ver es un megalodón abajo se ve como si 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 o si si y si ¡Ah! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Grabas! ¡Ok! ¡Ahora me colombro! ¡Jank! ¡Ahora Dragon! ¡Oh no! ¡Todos se cayeron! ¡Y Hesherkirr ganó la primera vez! ¿Ahora qué van a hacer? ¿Eh? ¿Ahora qué van a hacer? ¿O qué van a hacer? ¡Vamos a hacer otra carrera! De los grandes, pero los demás que pasan, ¿ok? Aquí estarán. Y vamos a hacer otra carrera de estos, todos, estos puntos. Ok, vamos a ver, la comisión, y también necesitamos... ¿Dónde está? ¡Venga, Dragon, aquí! Así o no, así. Primero me grabó. ¡Oh, sí, se... ¡Oh, se... ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí, también otra vez! ¡Sí, también otra vez! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.